¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? El hermosísimo día de hoy. Hoy estamos en un video muy, pero muy interesante. Vamos a ver cómo es un pueblo alemán en Chile. Ojo, no hay que irnos hasta Europa para ir a ver un puerto... Un puerto, un pueblo alemán. Si no, creo que tenemos acá un pueblo alemán sudamericano, latino. O me gusta, me gusta cómo suena eso. Vamos a ver hoy a esta ciudad, Puerto Varas en realidad. Una ciudad que se encuentra al sur del continente, al sur de Chile. Casi, creo, si no me equivoco, en la zona limítrofe continental. Casi arrancando la zona peninsular. Así que bueno, tenemos hoy este video muy interesante. Porque me llama mucha atención... Bueno, no lo dije, tened ese video de la bitácora de Young. Ya hemos visto algún video de él, de su canal. Tiene tremenda producción, se los curra bastante bien los videos. Así que bueno, vamos a ver hoy este. ¿Qué onda? Le tengo mucha intriga, de verdad. O sea, apenas lo dije. ¿What? Este video va a estar muy bueno. Así que nada, vamos a verlo hoy. Que, ah, bueno, sí, eso quería decir antes. Que está muy interesante también porque lo que es la sociedad chilena está... Es como una... Muy parecido a la Argentina en ese sentido. Como con una mezcla muy importante de muchas etnias, ¿no? Lo que es europeos, pueblos originarios, migración interna del mismo continente. O sea, de la misma América Latina. Entonces, nada, es como que es muy interesante de por sí la mezcla que hay de sociedades, de culturas en Chile. Entonces, nada, dije, ¿un pueblo alemán en Chile? Genial, vamos a verlo. Así que bueno, nada. 3, 2, 1, play. A ver, ¿qué onda? Ah, sí, tiene alguna construcción... Claro, es más construcción en el sur, sí, sí, por los techos. Eh, muy parecido a Bariloche acá, esta parte, ¿eh? Cada vez que nosotros hablamos de un país... Mucha influencia alemana. ...se es generalmente su capital, en este caso, Santiago de Chile. Sin embargo, no siempre es la opción más rentable cuando hablamos de la economía de nuestro bolsillo. Por eso, vivir fuera de la capital puede ser la opción más viable en cuanto al costo de vida, ya que al no ser tan conocida, termina siendo un lugar bastante cómodo para vivir nuestras vidas. Pero, ¿qué tan real es esto? Se puede vivir fuera de la capital sin ninguna preocupación. Mi nombre es John y llegué a Chile hace dos años. Es un interesante propósito, o sea, interesante punto de vista, como lo puso. ¿Es realmente esto así? Muy bueno, perdón, trasero un poco para... ...fuera de la capital sin ninguna preocupación. Mi nombre es John y llegué a Chile hace dos años. Y desde que llegué, estuve viviendo en la décima región. Es decir, en la región de Los Lagos. En este video, lo que voy a hacer es contarles mi experiencia y cómo es el estilo de vida fuera de la capital. Así que, acompáñenme. Interesante, ¿eh? Es muy parecido acá al sur, ¿eh? A Bariloche. Te digo, lo veo así, quizás medio rápido, pum, de un ojazzo y te diría que pareciera a Bariloche. El lugar donde vivo se llama Puerto Varas y es mejor conocido como la ciudad de Las Rosas por la abundancia de ellas. El nombre de Puerto Varas proviene de un antiguo ministro llamado Antonio Varas que junto a dos agentes colonizadores llamados Bernardo Filipe y Vicente Pérez Rosales iniciaron un plan completo para atraer inmigrantes europeos a este lugar para que habitaran los terrenos de las orillas del lago Yanquilo, que es el mismo que siempre ven en todos los videos que subo. ¡Uh, nadando! ¡Ay, qué con el frío, amigo! Aparte, en invierno debe estar nevado y él estaba con abrigo. Puede que sea invierno casi. ¡Ah, nada, es agua helada! Puede ser de deshielos. Se ven acá las montañas, todo nevada. Los primeros colonos que llegaron fueron germanos. Ellos iniciaron trabajando las tierras y se fueron poco a poco expandiendo por todo el sur de Chile. Cuente la historia que no fue tan fácil para ellos, ya que cuando ellos llegaron no tenían nada y además que iniciaron en un lugar donde solamente había bosque y más bosque. Ya para el año 1854 se creó la localidad de Puerto Varas. Al principio los inmigrantes se mantuvieron a distancia con la sociedad chilena, preservando solamente su idioma y solo mezclándose en ámbitos laborales. Pero poco a poco las culturas se fueron mezclando y es por eso que hoy por hoy, o hoy en día, Puerto Varas es una comuna de Chile que permanece con un lindo aspecto alemán. Curiosamente este lugar no es un pueblo, sino que es una ciudad. Podríamos decir que al ser tan pequeño puede considerarse un pueblo, pero ya que tiene 45.000 habitantes es considerado como una ciudad, pero una ciudad pequeña. A mí me gusta, va a contar de la historia, ¿no? Bien. Así uno se contextualiza. Es Bariloche, amigo, esto es igual a Bariloche. Es el centro psíquico, es igual, literalmente. Quizás para el que no conoce Bariloche, es Bariloche, literal, ¿eh? Bueno, están conociendo Bariloche también, al mismo tiempo. Bueno, muy parecido, no es igual, es muy parecido, muy. Qué lindos paisajes. Cuando llegué a este lugar, creí que al ser tan pequeño no podría conseguir alguna oportunidad laboral. Claro. Verán, yo vengo de vivir en ciudades grandes, tales como Lima, en Perú, o Caracas, en Venezuela. Y al ser un pueblo tan pequeño, sí me sentí un poquito apretado, a la hora de conseguir empleo. En Lima era agarrar tres buses para ir al centro. En Caracas era agarrar dos buses y el metro para poder llegar hasta mi trabajo. Y acá es agarrar un colectivo que, para las personas que no lo conozcan, es como un auto donde van varias personas. O pueden ir en bicicleta, o en el transporte más común, tus piernas. La verdad, esto fue un poco diferente a lo que yo ya estaba acostumbrado. Sin embargo, con el paso del tiempo, le fue agarrando el hilo a este estilo de vida. Al ser Puerto Varas una ciudad para viajeros, lo que más abunda en este lugar son restaurantes y hoteles. Evidentemente comencé a buscar trabajo en estas áreas. Afortunadamente tenía bastante experiencia por todo lo que había aprendido en Perú. Así que en menos de dos semanas conseguí empleo como bartender. Y esto me ayudó a estabilizarme y a conocer un poco más la ciudad. Claro, es que debe ser una ciudad que se mueve mucho por el turismo. Mucho. Entonces, claro, los polos o los puntos, los rubros más importantes son justamente eso. Todo lo que sea, todo lo que esté relacionado al turismo, gastronomía, hospedajes, como es, excursiones, bueno, turismo-aventura, etcétera, ¿no? Todo lo que esté relacionado. ¿Algún museo? Arte. Puerto Varas, aparte de ser bien bonita y bastante tranquila, es una ciudad bastante cara. Lo que vendría siendo la ropa, el arriendo, la comida, todo eso te puede salir muy caro. Aquí los precios son un poco más elevados que la capital. O puede ser algo similar. Además, si vienes en verano, esto puede aumentar un poco más. Y se preguntarán, ¿por qué sucede esto acá? Y la respuesta más simple es que es una ciudad turística. Algo con lo que me he encontrado que no me afecta a mí directamente, o por lo menos en este momento no me ha afectado, pero sí a muchos jóvenes de esta pequeña ciudad, es el hecho de que no exista ninguna universidad a la cual ellos puedan asistir. Esto requiere que ellos necesiten viajar a otras ciudades y gasten un poco más de lo que tienen pensado. Por ejemplo, la ciudad de Puerto Montt, que es un poco más grande, es donde están la mayoría de las universidades que las personas de Puerto Varas puedan asistir. Otros optan por irse al centro del país y la verdad se torna un poquito más complicado, ya que es un gasto más grande para las familias. Puerto Varas, al ser una ciudad turística, tiene muy poca delincuencia o por lo menos menos de lo que yo estaba acostumbrado. Así que es algo sumamente fantástico. Claro. Y eso es lo que tienen las ciudades chiquitas también, que hay mucha menor delincuencia, por supuesto. Eso es como va en cuanto... Va como enganchado a la cantidad de habitantes o qué tan grande es la ciudad. Obviamente, mientras más chica o un pueblo, casi no va a haber. Qué linda, amigo. Arruin estructuras de nieve europeas, estilo europeo. Por eso la influencia alemana. Pero chicos, antes de continuar, les invito a que se suscriban allá abajo en la descripción, dejen su like, comentario, ya que de esta forma me ayudas a mí a seguir subiendo este tipo de contenidos que de verdad me encanta hacerle a ustedes. Así que ya basta del spam y sigamos con el video. Esta debe ser la iglesia o la capilla de la ciudad porque la enfoca y se ve desde todos los puntos, de todos los ángulos, se la ve justo. Esta debe ser como la principal o la primera. Debe haber alguna otra. Lo que pasa bastante genial de esta ciudad es que todo te queda cerca. El banco, el centro, el supermercado, todo está cerca. Y la verdad hace que te rinda el día bastante bien. Claro. Algo a lo que me tocó acostumbrarme fue utilizar suéter, chaquetas, botas, paraguas, todo el tiempo. Ya que la mayoría del año acá en Puerto Varas se la pasa haciendo bastante frío. Y esto sucede es porque nosotros estamos muy cerca de la Patagonia. Y por esa razón hace muchísimo frío, por lo menos en el invierno. Y eso es otra cosa que tengo que decirles. Aquí la mayoría de las casas tienen sus estufas, que es lo que utilizan para calentarse durante todo el invierno. Y bueno, esto nos llevó a adaptarnos a otra cosa de lo que no teníamos ni la menor idea de que teníamos que hacer. Que es a hacer fuego y a picar la leña. La verdad no es tan fácil como parece. Y de verdad admiro a esas personas que lo encienden con suma facilidad. Yo considero que esas personas tienen un don. Pero gracias al frío y a la necesidad de hacer fuego, poco a poco fuimos aprendiendo a cómo encender la estufa, a cómo prender leña, a qué tipo de leña tenemos que comprar y muchas cosas que de verdad no tenía ni la menor idea que iba a prender. Y la verdad es que toca tener calefacción, ya que a pesar de que las casas están construidas con madera para que el frío y el viento no se sientan, algunas no tienen muy buena aislación, lo que hace que pegue bastante frío durante todo el día y toda la noche. Algo muy importante de las ciudades, aparte de la comida y la cultura, son las personas nativas del lugar. En Puerto Varas las personas son muy tranquilas y muy amables, o por lo menos he tenido mucha suerte de conocer personas así. Puerto Varas al ser un punto turístico importante de acá del sur de Chile, es normal que te encuentres con muchos idiomas y acentos. Por lo menos me ha tocado a mí tratar con personas de México, de Estados Unidos, de Perú, de Grecia. Claro, es que al ser turística, olvídate, vas a encontrar de todo, todo, literal. O acentos que quizás no te vayas a esperar en esta ciudad. Y de verdad, esto le da una sensación diferente a la ciudad, como si fuera una ciudad viajera. Otra cosa de lo que no me canso de esta ciudad es de su hermosa vista. De verdad, desde todos los puntos de donde tú puedas estar, o por lo menos los puntos más altos de la ciudad, puedes observar siempre el volcán. Además de todas las estructuras que te da la sensación de que si estuvieras en Europa o algo así, pero la verdad estás en Latinoamérica. Por cierto, hace un rato vimos un letrero que dice si te apuras en el sur, pierdes tu tiempo. Así que ahí está la moraleja del lugar, del estilo de vida que se vive acá. Es bastante tranquilo, bastante, no sé, armonioso, podría decirse. Esa es la moraleja que podría dejar ese letrero. Y pasa que toda la vida en lo que es pueblos o ciudades mucho más chicas a comparación de lo que es la vida en una capital, siempre es mucho más tranquila, más lenta, más un ritmo tranquilo, relajado, ¿se entiende? Ojo, a ver, para alguien que le tiene que gustar, si venís muy acostumbrado al ritmo de ciudad y es lo que te gusta, es lo que estás acostumbrado y todo y pasaste al pueblo y te vas a sentir un poco en un momento ofuscado, como atrapado, lento. Y si es al revés también, te vas a sentir que no te da el tiempo, no te da el aire. Entonces, nada, es como saber también llevar un poco a eso y que te guste. ¿Qué se siente vivir acá? A mi parecer, no es tan económica como las demás ciudades de acá de Chile. Y si quieren saber más o menos cuánto cuesta vivir acá en Puerto Vargas, te lo voy a dejar aquí arribita o en la descripción para que te dejes más o menos sepan cuánto cuesta vivir en este lugar sin la tranquilidad y la buena vibra que se respira en el lugar sinceramente no tiene precio. Y créanme que es lo mejor que me ha pasado. Y bueno chicos, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan acerca de vivir en un pueblo? ¿Les gustaría alguna vez vivir en uno? ¿Sueñan, no sé, en alguna vez visitarlo? ¿O simplemente lo ven como turismo y les gusta el caos de la ciudad? No sé, déjenmelo todo en la descripción. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Y si te tomaste el tiempo de llegar hasta este punto del video, de verdad quiero invitarte a que te suscribas allá abajo en el botoncito rojo ya que de esa manera me apoyas un montón para yo seguir subiendo este tipo de proyectos que de verdad me encanta hacerles ustedes. Y además para que no te pierdas los próximos lugares que vamos a estar visitando. Recuerda que es completamente gratuito. Así que, ¿qué esperas? Allá abajo está simplemente dale un clic y listo. Recuerden que mi nombre es John y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego chicos. Muy bueno. Muy lindo. Muy lindo. Muy parecida a Bariloche. Literal, eh. Muy parecida. Muy buen video. Como siempre. La bitácora de Young. Siempre. Los pocos que vimos vi de ASOS. Excelente. Excelente, amigo. Me encantó Puerto Varas. Súper lindo. Me pareció súper familiar. La sentí súper familiar por lo que les digo. O sea, se parece mucho a Bariloche. Literalmente no sé si conocen esta ciudad del sur también de Argentina. Hermosa. Hermosa. La verdad, se nota la influencia alemana. Se nota. Aparte se notan las estructuras exclusivas o que se hacen para la nieve. Entonces, nada. La distinguís en un segundo. Eso es lo lindo. Y bueno, se nota el bello y hermoso paisaje que tiene. Así que bueno. Nada, gente. Pónganme ustedes en los comentarios qué prefieren si vivir en una ciudad así. En un pueblo, en una ciudad chica o en lo que es una ciudad o una capital, ¿no? Con el ritmo acelerado. Son distintos ritmos, distintos estilos de vida. Yo para las vacaciones prefiero mil veces el estilo de pueblo, de ciudad chico. Relajado. Sin tranquilidad. ¿Se entiende? Y para la vida quizás diaria sí prefiero la ciudad. Porque bueno, estoy acostumbrado a eso. Nací así. Nací acá. Entonces, bueno, es la costumbre. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué onda. Así que nada, gente. Buen video. Me encantó. Me voy súper contento porque le tenía espectaculares. Dije, ay, quiero ver la ciudad alemana. ¿Qué onda? ¿De qué se trata? Y bueno, me voy súper contento porque sació esas dudas. No sé si se dice satis... No, creo que no se dice así. O sí, sació, ¿no? Tendría que leer un poquito el diccionario español. Así que nada, gente. Hasta acá el videazo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que de ser así me van a apoyar con un gran like, suscribiéndose, activando la campanita para no perderse de nada. Y ahora sí, gente. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.